La verdad es que sí, decidimos instalarlos en casa, buscar la forma como sobrevivir, porque la verdad que, como todo el mundo lo sabe, sobre cinco meses de estar directamente a cero, con el transporte directamente no hay nada, no hay esperanza de nada, entonces realmente no nos quedó de otra que hablar con mi esposa y decirle, no, aquí tenemos que salir adelante, no podemos quedar en, como se dice, en casa haciendo nada, pues. Entonces decidimos emprender un negocio y aquí estamos queriendo luchar. Correcto hermanos, así es, Dios nunca lo deja de la mano a uno y la verdad es que uno no puede empezar de un solo, porque tú sabes que la economía está atabada, pero con lo poco que podamos ahí vamos echándole ganas e invitando a muchos compañeros que están directamente en casa y no tienen de otra, que tratemos de buscar hacer algo, porque la verdad es que las cosas que está difícil la verdad. No, claro que sí, por eso somos pareja y tengo que apoyarla a ella porque no queda de otra, por eso somos. Y como te digo, sí, venimos de una familia que lo hemos dedicado camino de toda la vida al negocio, entonces por qué no seguir, no solo de taxi podemos seguir viviendo la verdad, y ahorita que no se pudo, pues la verdad aquí estamos, queriéndolo echar para adelante nomás. Correcto, correcto que sí, nosotros pensamos cuando empezó la pandemia que nomás 15 días dejábamos nosotros y volvimos a trabajar, de 15 en 15 que hemos llegado vamos a sobre 5 meses, entonces no es fácil, así como vamos, pensamos ahí que vamos a llegar hasta diciembre o es capaz al otro año, no sé. ¿Hay quienes desisten o están desistiendo ya de dedicarse a ese rumbo? Claro que sí, tenemos muchos compañeros aquí que ya no hay de otra, pues. ¿Están vendiendo las unidades ya? Están vendiendo las unidades, otros están trabajando de Ayudan de Albañil, otros de Albañil, unos andan trabajando de motoristas de ambulancia, otros en Bolqueta y así sucesivamente. Y hay personas, compañeros que no les queda de otra, que salen a luchar en su carro, como aún, ayer juegue. ¿Agricándose o imponiendo? Claro, claro, ayer juegue decomisado uno de mis carros que lo di a los muchachos que trabajara y me atamos. Con mucha voluntad, ¿verdad? Claro, yo sé que él tiene niños pequeños y todo y la verdad es que él fue requerido, el carro está decomisado, estuvo 24 horas detenido y te acaba de salir de ahí de la Bartolina. Es difícil. Entonces no es fácil, los compañeros andan queriendo luchar, pero no se puede. La verdad es que no tenemos apoyo de la autoridad. ¿Qué tiempo lleva ya este negocio hoy? Y el que está emprendiendo con mucha aceptabilidad, ¿por qué? Porque vemos muchos carros repartidores de diferentes productos que ya conocen que esta es una ruta también. Claro que sí, claro que sí. No, ahorita solo tenemos aproximadamente cinco días. Cinco días de empezar a laborar aquí, pero con la fe en Dios vamos a ir a la gana. No, pues gracias a Dios, agradezco a los vecinos en principal, porque sí, ellos están ganando el apoyo que nos estamos mereciendo. ¿No pensó Walter en llevar este negocio al centro de la ciudad, tomando en cuenta que está en Colonia Francisco J. Correcto que sí, la verdad es que las cosas, Javi, que si nos vamos para el centro, recordar que... ¿Incurre en otro caso? Sí, claro, en principal renta, que tú sabes que un local no te baja de cinco mil, diez mil lempiras. Ahí, con esta crisis, el mes pasa y pasa, mientras que aquí sea como sea, como hago aquí a Piñadito, pero aquí estamos en casa. No, pues a los compañeros, como les he dicho yo siempre, siempre estamos pendientes con ellos y les dijimos que tratemos de salir adelante, que no lo estanquemos solo en la taxeada, porque la verdad que ya vimos que no se puede. Entonces tratemos de salir adelante, tratemos de buscar hacer algo, que cualquier cosa que podemos hacer, si un tallo de plata lo compraste, sabía que te van a dar tus cincuenta lempiras, ¿y por qué no hacerlo? Todo está y no quedarse de brazos. Claro, claro, todo es la voluntad y echarle ganas para adelante. Y gracias a Dios que le ha abierto a usted la mente y le ha dado esta idea, las medidas de bioseguridad también están a la orden del día acá en el negocio. No, pues claro que sí, aquí siempre con la mascarilla, el gel y ahí estamos.